¿No está bueno el café? I need the clothes, the boots, and the motorcycle. ¿Cómo se sabe lo que Wells está trabajando en el hotel? No quiero llevarla a la red, para saber dónde está. No creo que un doctor puede explicar lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando en la máquina? Tienes que asumir que Wells ha dicho sobre este proyecto. Tienes que saber dónde está, quién ha hablado, no idea de lo que ha dicho sobre lo que es lo que está haciendo. ¿Quieres mostrarles cómo se ha hecho? ¡No! No! 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 Gracias por ver el video.